¡Exalón, Colombia! José Rodríguez gana esta ronda, supera su récord. Lanzamientos impecables, la duración, un minuto veinte segundos y el marcador. Famosos, diez. Contendientes, tres. Somos en Bolívar, somos cobotanos. ¡Sí, somos cobotanos! 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 Este confitico, qué bonito este confitico, qué bonito volver a retomar nuevamente la racha que, por favor de Dios, sigue, sí, ahí están las... ¡Macerías de guerra! José, mi hermano, la migración, la migración. Juntos, aquí a la... Y a la Jordi, Nati, también, felicitaciones. Natalia, la certeza de Natalia en esa protería. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que fue una coincidencia la vez pasada, no creo eso. Nosotros tenemos con que... Hoy fue una pista muy desgastante y, parce, le sonrió a ellos, pero nosotros tenemos con que, de verdad, marcar la diferencia. La verdad, la verdad es nuevo. Me emocionó mucho cuando dijeron el premio. No lo tenía en mi cabeza cada vez que jugaba, pero como lo dije en la ceremonia, esta pista me encanta, de verdad. Es la mejor, es la mejor. Muy cómoda, fue la primera pista que jugué, la primera vez que jugué en el Hexatron perdí y me siento bien, como en casa, como si yo lo hubiera hecho. Pasamos más veces, pero no siento que, bueno, que sea eso porque que hayamos perdido. Simplemente yo creo que no cogimos el tiro porque tranquilos estábamos. A pesar de lo cansado el sol, lo dábamos. O sea, se notaban en la cara de todos que estábamos dando el 100%. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué tiro! ¡Vamos al parkour! Atletas, fin de este juego por recompensa, por tremenda recompensa y qué juego duro. Qué clima el de hoy, qué sol. Realmente admiro su esfuerzo, no solo para todos los que atravesaron una y otra vez la pista, sino incluso para hacer las barras y mantener esa energía arriba desde las gradas. Pues bien, con un marcador de 10 a 3, el equipo ganador que viajará en avión privado a Punta Cana, comerá delicioso, dormirá en un hotel y disfrutará de un amanecer desde un globo aerostático es... ¡El equipo de famosos! José Rodríguez, felicitaciones, récord masculino. ¡Un minuto 20! Porque te había superado a ti mismo, lo tuviste en un minuto 25, de hecho lo estableciste en tu primera ronda y fuiste superándolo, superándolo hasta llegar al minuto 20.